Reina Reina, por favor, no me hice ¡No! ¡Se la creíste! ¡Se la creíste, mirá! ¡No me parás! ¡Tampoco me mires así! Te voy a venir y te hice una jodita de rama ¡Ah! ¡Qué graciosa que sos! ¡Por Dios! ¡Qué graciosa que sos! ¡Nena, sos una boluda bárbara, loco! ¡Sos una tarada! ¡No podés hacer esa joda! ¡Estás loca! ¡Después de haber naufragado no podés hacer esa joda! ¡No podés! ¿Pensaste que me ibas a perder? No entendés que no se jode con eso, no se juega con eso ¡Te tengo muerto, pirata! ¡Campo! ¡Sos muy idiota! ¡Sos una mina muy idiota! Creo que no hay una mina tan idiota en el mundo ¿Llorabas por mí? ¿Eh? ¡No me jodas! ¿Estás muerta, te tengo? Vos estás muerta, vos estás muerta conmigo, ¿no entendés que eres...? No parás de seguirme un segundo, estás todo el tiempo atrás mío ¿Qué pasa? ¿Estás tan necesitada? Apenas Decime, ¿qué pasó cuando me viste aquí en la orilla tirada? Ajá, toda muerta Tienes ganas de que te haga el favor, ¿no? Acá, ¿querés que te lo haga acá en la arena? ¿Crees que tenés ganas de eso? Morís por mí, ¿no? Que morís por mí Mirá, pirata, te voy a decir algo Nunca en la vida estaría con alguien como vos, ¿entendés? Nunca No te tocó ni con un palo Típico, típico eso, es típico de mi niña que está muerta Que dice, no, nunca estaría con vos, nunca te tocaría ni con un palo Eso ya está ¡Muño! Estás muerta conmigo, nena Muerta Nunca estaría con alguien como vos Nunca la vida, ¿entendés? Nunca Bueno Me voy a buscar un poquito de civilización Algún hombre tiene que haber acá Y no sos vos No acabas de soluciones No me sigas